¿Qué es la experiencia inolvidable? Me llevo una experiencia inolvidable en la que he conocido a gente muy diversa, pero a la vez muy interesante, que me ha aportado mucho y me ha enriquecido mucho, tanto profesional como personalmente. Y además me llevo inquietud, bueno, me llevo muchos conocimientos sobre algunos temas que desconocía, más conocimiento sobre temas que conocía, pero no en profundidad, e inquietud por temas que no tenía ni idea y ahora tengo ganas de aprender más sobre ellos.